Mi nombre no importa, soy un miserable con suerte He abrazado muchos árboles, ese humo no tiene olor a humo Por el mundo he estado buscando y afirmándome Con los pies al suelo, con mi man, bajo la lluvia y mojándome Aunque logre prender fuego y escribirte un par de frases Si me concentro mucho, podría quemarme A veces quisiera morir de aburrimiento parcero Hasta que recuerdo la música y el sexo y digo no Si lo hiciera iría lejos del hogar como los gatos Y que nadie me vea tirar la pata en otro patio o en otro techo No apto donde hay melancólicos como yo, siempre recordando Yo puedo morir de amor por amor, ni cagando Dale gasolina al sol que se está apagando Sin ti no habría canción aunque no estés escuchando Y sé que voy a encontrar algo, no sé dónde ni cuánto Yo no tengo respuesta pa' todas las preguntas Toqué timbre de puestas que no se abrieron nunca Ella me a mí la culpa Yo no tengo respuesta pa' todas las preguntas Toqué timbre de puestas que no se abrieron nunca Ella me a mí la culpa, no me importa na' A mí ya no me preocupa Estoy chato de traficantes, poco profesionales Yo cultivo lo mío pero también se acaba con pare Voy a fumar igual, sea legal o ilegal, me vale madre Cámbete a la ley hasta que meta el gol y gane Viaja si puedes y no inténtalo con la mente La plata es todo pa'l humano que no construye puentes Ni ramplas ni pistas de aterrizaje Vivo tranquilo, no hay rejas en la entrada de mi pasaje Quiero más música que como un ventilador Tirando aire fresco directo a mi corazón Que se seca como un gollo pa' que lo fuma en un trombón Y sirva de incienso pa'l barrio que no me atrapó Y si me ayudó, en el río se esconden las lágrimas de un sauce llorón No es solo ubicación, es estrategia natural Como la letra de esta canción Pa' despertar algo en mí que en alguna estación se durmió Yo no tengo respuesta pa' todas las preguntas Toqué timbre de puestas que no se abrieron nunca Ella me a mí la culpa Yo no conozco y me apasiona Disfruta Yo no tengo respuesta pa' todas las preguntas Toqué timbre de puestas que no se abrieron nunca Ella me a mí la culpa A mí ya no me preocupa El intro está bueno, sí, porque no creo que se me ocurra Otra introducción a la canción Está grabada Está grabada Tenve un ritmo de puestas que no se abrieron nunca El tambor de puestas que no se abrieron nunca